Aparentemente. Y te voy a decir una cosa. Es una persona que, aunque parezca que no está viendo nada, está viéndolo todo. Es el mensaje que nos deja esta carta. Aunque parezca que no vea nada, está viéndolo todo. Esperando, podemos decir a que hayan cambios en su vida, pero cambios que sean reales. Porque veo que es una persona que está totalmente aburrida de que esté subida en la misma posición. Es como un hámster dentro de una rueda, dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Y lo que está esperando es a ver ese camino, ese nuevo camino que lleve a ese cambio, pero a un cambio real. Algo está cambiándole el interior de esta persona, desde luego, porque esta situación es estar en vida, pero también estar en la misma muerte. Porque es una persona que está... Mira, a ver si sé explicarte la suposición. Es una persona que está ya aburrida de la vida que lleva. Que aunque aparentemente parezca que no se esté dando cuenta de lo que ocurre, perfectamente se está dando cuenta de todo. Sabe perfectamente que en el lugar en donde está ya no hay nada que hacer. Y está esperando el momento oportuno para hacer el cambio. Sin embargo, el momento oportuno para hacer el cambio es como que la vida mismo se lo tiene que llevar. Quizás ahí esté el error, porque no tiene que sentarse esta persona a esperar a que el cambio acontezca. O una oportunidad para poder salir, porque la oportunidad la tiene consigo mismo. Es decir, si está esperando a que una mano amiga venga y le diga, aquí tienes mi mano, ven, te ayudo a salir de ese lugar. O que en otros... No sé, es una situación así, como esperando a una mano amiga para sentir ese apoyo y tomar la acción definitiva a que ese cambio se produzca realmente. Es el motivo por el cual está en esa posición que aparentemente, y con la perspectiva que esta persona está poniendo la situación, parece que está en una situación totalmente colgada o colgada, que no puede hacer ningún movimiento, más que esperar a ver si se produce el milagro, pero ya te digo que es esta persona que está inconscientemente intentando mantener el equilibrio en ese lugar que sabe a la perfección, que no le pertenece, que no está bien. Desanimado, 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 porque ya es como que... Le da igual todo. Le da igual todo. Eso es realmente lo que le está ocurriendo, que no está luchando por lo que realmente quiere, sino que es una persona que se ha dado por vencida a sí mismo, esperando a ese milagro. Perdiendo a sí mismo en ese lugar cualquier autoridad que pudiera tener en un pasado. Es normal que esté en una situación en la que parece como un mendigo o una mendiga, siempre mendigando amor, siempre mendigando la paz. Es como estar una persona en una zona de batalla y siempre estar pidiendo paz, paz, y en su entorno gritos, peleas, maldiciones, maldecir. Siempre es una situación de caos en el que esta persona está como de intermediario siempre. Por favor, que haya paz, que haya paz, que haya paz. Y parece ya un disco rayado. En realidad es como que está ahí refugiándose a sí mismo, porque parece el intermediario o la intermediaria de la paz. Pidiendo siempre, por favor, ayuda para que esto suceda. Y en realidad es como que están mendigando totalmente. Escondiéndose a sí mismo. Porque esto es una falsa ilusión. No es que se está escondiendo de sí mismo. Es que está escondiendo el que esta persona lo que haría sería salir de ese lugar, pero no sabe a dónde ir. No es capaz de dejar ese entorno tóxico en el que se encuentra. Es una persona que literalmente ha tirado la toalla y está ahí esperando a ver cuándo viene ese cambio. En un bucle interminable buscando la paz. Sin darse cuenta que la paz está en sí mismo. Cambiando la forma de ver las cosas. Porque también estoy viendo que esta persona es como que dice a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, por favor, a mí no, a mí no. Es como con muchos miedos de que a esa persona que intenta protegerse de ese conflicto, de ese caos. A mí no, por favor. Es como que este desorden que existe en su mundo no quiere que le afecte. Es como una situación bastante inestable en la que está viviendo esta persona. Alguien que parece que está bien y en realidad está en una situación de dolor profundo. Míralo. Intentando protegerse de que no le estén haciendo ningún daño. Sin embargo, lo que aparenta es como un ser bueno, un ser de luz, un ser con brillo, una persona que tiene buenos pensamientos, intenta solucionar lo que pasa en el exterior, que por favor, tanta paz. Y interiormente es totalmente lo contrario. Interiormente es totalmente lo contrario. Esta oportunidad es como que se le escapa de las manos y al mismo tiempo se siente totalmente encadenado o encadenada esta situación. Es no la quiero, no quiero esta situación, pero tampoco la quiero soltar. es un lugar en donde se siente con estabilidad, con abundancia, donde aparentemente lidera, pero siempre está luchando con sus propios demonios, con sus propios miedos. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Basta ya. Y aparentemente es otra cosa totalmente diferente. Esto que estoy viendo, te voy a decir una cosa. Es triste lo que ocurre. Porque esta persona veo que no tiene ni voz ni voto. se está ahí agarrando a una circunstancia que no quiere perder. Una circunstancia también egoica. Es una circunstancia egoica en la que intenta mirarse a sí mismo, pero no puede. ¿Qué es lo que estáis haciendo? No puede. ¿Qué es lo que estáis haciendo? No puede. No puede. No puede. En las circunstancias externas de esta persona se le echan encima. Es como que se le comen. Todo está bien. Comparten. El equilibrio. Todo es perfecto. Brilla aparentemente a cara de la galería. Brilla la paz. Pero en realidad es todo lo contrario. No puede. Hay una rivalidad increíble dentro de esas puertas. Parece que ahí hay una realización, pero no la hay. Se comparten las cosas porque se las comparten pero no por placer. Es una obligación. Aquí hay una gran carencia. La carencia del amor. Se comparten las cosas por obligación. Hay una gran rivalidad. Nadie quiere perder. Apariencias. Todo apariencias. Todo apariencias. Aquí se esconden muchas cosas. Aquí está todo roto desde hace ya mucho tiempo. Y sin darse cuenta el estar a la defensiva se está haciendo daño a sí mismo. Y la vida le dice que en vez de estar poniéndole flores constantemente a todo el mundo que se las ponga a sí mismo y que beba de la culpa del amor pero del amor propio. porque querer poner tantas florituras a todo el mundo para encontrar la paz sabe perfectamente que hay una gran competencia que las cosas se dan o sea aquí hay un gran vacío emocional. es una familia totalmente desordenada totalmente desordenada en la que el fijar un nuevo punto de vista ¿no? decir bueno aquí de liderar nada aparentemente el estar compartiendo tampoco porque el compartir con personas que son tus rivales en compartir con personas que entregan las cosas por obligación el compartir con cosas con amores que ya están rotos el compartir las cosas con personas que te ocultan y que esto ya está muerto que aquella no hay que adornar nada esto está roto el estar a la defensiva y haciéndose daño para uno mismo porque ya se ha tirado la toalla entonces que ya es incapaz de mirar por sí mismo del dolor tan grande que tiene en su corazón de ver de que esto no tiene ningún sentido no va a ninguna parte es como estar intentando que una flor que ya ha pasado su tránsito que ya ya no tiene que ha perdido la vida porque así es la vida naces creces te reproduces y mueres pues aquí es como que el amor ha muerto si alguna vez ha existido desde luego que no tengo ninguna duda pero aquí el amor está muerto y revivir este amor cuando hay tanta rivalidad cuando una persona está pidiendo paz pero por la otra parte no se le escucha nada cuando se intenta cuando se es un mendigo porque se intenta adornar se intenta ofrecer se intenta dialogar desde el amor pero no recibe la misma esto es una situación karmática totalmente esto es un mendigo de amor y que por muy bonito que quiera hacerlo por mucho que quiera aparentar o por mucho que se esfuerce en que esto cambie esto es una situación karmática que se ha generado que te indica el amor propio hacia uno mismo esto es la persona de tu interés porque veo que ha perdido el amor propio desde hace mucho tiempo a consecuencia de esta situación karmática es decir que duerme con su propio enemigo y ahí se está manteniendo esa situación porque es karma y hasta que ese karma no se disuelva con el amor propio ahí puede estar dando vueltas y vueltas mendigando intentando que todo se solucione pero ahí nada se va a solucionar porque es karma y el karma se puede producir de muchas formas diferentes bueno como me habéis pedido que energías que os diga las energías te voy a decir tengo energía a fuego tengo un libra tengo energía a tierra tengo por aquí y por aquí energía aire la que sea vale pues vamos a continuar ahí vemos la situación karmática que y a cómo le lleva a actuar a la persona de su interés así es como se encuentra en este momento en esa situación vamos a ver hacia dónde van estas energías 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 vamos a ver vamos a ver que si suelta lo que tiene en este momento se puede hacer daño se puede caer tener una caída bastante fuerte entonces es como aunque con heridas pero puede estar ahí manteniéndose consigo mismo es una gran carga pero hay un beneficio que también florece también brota entonces que brota sus emociones sus sentimientos están ahí latentes entonces si suelta como hay sentimientos en esa en esa en dónde está ¿sí? porque está poniendo un esfuerzo es como que piensa que todo lo que está haciendo sirve para algo bueno y si lo suelta puede puede darse un golpe fuerte y doloroso ahí está intentando ir soltando cargas emocionales pero estas cargas emocionales cada vez pesan más y a dónde le llevan es a la deriva es interesante esto que le está pasando a esta persona porque tú date cuenta que una persona que está en una situación karmática aquí lo que nos sale es que cabezota y empeñado o empeñada que las cosas estén bien ahí soltando esas cargas y lo que no se está dando cuenta es que va a la deriva es decir está yendo en un proceso de tocar un fondo ahí le va intentando hacer nuevos proyectos nuevos propósitos nuevos objetivos pero al mismo tiempo ¿qué es lo que pasa? que como está con la situación karmática no puedo hacer ningún proyecto está totalmente enganchado o enganchada a ello tú fíjate el karma qué peligroso es es una situación de o muerte o juicio perdón el juicio dice es una situación de o muerte o vida tú decides porque parece que estés en la vida pero realmente estás totalmente muerto o muerta prefieres estar ahí o sea es una decisión tan complicada la que tiene que tomar la persona de tu interés que significa o todo o nada es decir o vida o muerte y esa muerte es lo que esta persona va en contra de esa muerte pero no se está dando cuenta que esa muerte en vez de ser una muerte está siendo una muerte lenta y dolorosa porque todo el esfuerzo y toda la intención que está haciendo esta persona porque todo esté bien finalmente es realmente es un fracaso le baja la autoestima no se ve bien parece que sí pero en realidad es que no intenta arreglarse parecer que está como una flor que está bellísimo bellísima pero en realidad está con un montón de complejos porque tiene la autoestima súper bajita totalmente congelado o congelada en el tiempo totalmente intentando pero está totalmente atrapado o atrapada y no lo está viendo es una persona que se ha quedado totalmente parada en el tiempo totalmente y además esa información es súper buena porque es una persona que tú date cuenta es una persona que se ha quedado congelada en el tiempo está todo el tiempo bendigando amor está intentando todo el rato par está intentando que todo florezca está intentando que hayan sentimientos de eliminar cargas negativas intentando hacer proyectos que no van a ninguna parte y es como todo el rato como el día de la marmota porque nada ocurre al contrario su autoestima cada vez es más baja esta persona quiere mostrar su bondad quiere mostrar lo buena persona que es que su mente está en silencio que es una persona totalmente centrada que sabe perfectamente hacer esfuerzos cuando merecen la pena que sabe comunicarse sabe divertirse esto que nos está mostrando que intenta que le vean de una forma aquí hay una distorsión está todo totalmente distorsionado porque ni la comunicación es buena ni termina lo que empieza una persona con mucho trauma con mucha depresión una persona con una baja autoestima alguien que quiere dominar a la fuerza una persona que realmente es como quiere que le vea todo el tiempo oye es que no estás viendo está intentando hacer ver a los demás un camino que los demás no están viendo los demás le ven totalmente diferente a lo que esta persona intenta manifestar ¿a qué se debe esto? aquí hemos visto que hay una situación karmática esa situación karmática se ha generado en algún momento en algún momento se ha generado por las circunstancias que sean x y por mucho esfuerzo que haga por que vean el cambio en él o en ella estas personas siempre le verán como antes y no como ahora y eso es bastante triste porque es como una persona que le han colgado un sanbenito y ese sanbenito ya no se lo no se lo puede quitar ya puede hacer lo que quiera ya puede hacer lo que quiera que está yendo en su contra continuamente una persona que voy a poner un ejemplo a una persona que en su juventud ha sido rebelde y a consecuencia de esa rebeldía pues la gente le ha criticado se ha apartado de él o de ella porque le han visto una persona que le puede llevar problemas y esa persona se ha ido haciendo mayor y ha ido haciendo cambios y madurando pero la gente siempre le recuerdan como esa persona rebelde esa persona con esa mancha de la que siguen prefiriendo apartarse de él o de ella como si tuviera la peste y esto pasa aquí que por mucho que haga siempre le verán diferente cómo se cambia esto mirando por uno mismo amándose a sí mismo importándole tal cual un bledo lo que puedan pensar de él o de ella además donde han hecho la herida en donde te hicieron la herida nunca podrás sanar porque el dedo siempre estará puesta encima de la herida por eso nos habla el juicio de muerte y nacimiento muerte y resurrección aquí ya está todo perdido pero queda la oportunidad de en otro lugar ser quien soy en este momento y que nadie tenga que ponerle ninguna etiqueta ni señalarle con el dedo a pesar de que ello signifique tener que dejar a muchas personas que ama que también le ven con esa forma distorsionada distorsionada no 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 no